¿Cuál de los siguientes compuestos puede existir como isomerosis y trans? Tenemos este ejemplo en 2,3-dimetil-2-buteno. Veamos si este puede existir como cis y trans, como isomerosis y trans. Lo primero que hacemos es construir la estructura molecular. Nos dice buteno y 2-buteno, significa que en el carbono 2 presenta el enlace doble. Entonces, formamos la estructura, carbono 2, enlace doble y esta. Aquí tenemos un buteno con el enlace doble en el carbono 2. Nos dice 2,3-dimetil, es decir, que en el carbono 2 y en el carbono 3 tiene los radicales metil. Entonces, ponemos metil, CH3, CH3. Y como podemos observar, en este caso, este compuesto no podría existir como isomerosis y trans, ya que presenta los 4 sustituyentes a los lados del enlace doble que son iguales. Y puesto que son iguales, si este lo cambio a este lugar, por más que le cambie, siempre va a ser CH3, o lo mismo en este otro caso. Por lo tanto, este no es isómero cis ni trans, no isómero. De acuerdo, veamos el siguiente otro caso. Tenemos aquí, se llama el compuesto 2-cloro-2-buteno. Otra vez, tenemos un compuesto llamado 2-buteno, así que construimos la estructura molecular del buteno. CH3, enlace simple, carbono, enlace doble, CH3. Aquí tenemos el buteno, y nos indica que en el carbono 2, puede ser este, se encuentra el cloro. Entonces, ya está. Ahora contamos los enlaces para estar seguros de que todos cumplen con la tetravalencia. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces, está completo. Está completo. Pero, este otro carbono tiene 1, 1, 2, 3. Le falta uno para completar, que sería hidrógeno. Y ya está. Ahora ya está completa la estructura. Para comprobar si este es un cis o un trans, lo único que hacemos es observar a los sustituyentes. Tiene 2 sustituyentes iguales, que serían los metiles, o CH3. Y vemos qué pasaría si podemos cambiar alguno de estos. Por ejemplo, supongamos que lo giramos y le damos la vuelta de esta manera. ¿Qué pasaría? Entonces, hacemos la prueba aquí. Escribimos CH3, enlace, carbono, doble enlace, CH3. Copiamos los demás sustituyentes, cloro e hidrógeno. Solamente se ha movido este CH3 para abajo. Y, como te puedes dar cuenta, lo que ha sucedido es que se ha dado la formación trans. Aquí tenemos una formación trans. Y aquí tenemos una formación cis. Entonces, en este caso, este compuesto sí es un isómero. En este caso, este es trans. Y este es cis. ¿Ok? Esto sí puede. Veamos el siguiente problema. El problema número C. Otra vez C nos dice el 2 butino. En el caso del 2 butino, bueno, tiene 4 carbonos. Carbono. Otro carbono. Pero nos dicen el 2 es butino. 1, 2, 3, enlace triple, carbono, carbono. Completamos la tetravalencia. Este carbono ya tiene 1, así que le aumentamos con 3 hidrógenos. A este también le aumentamos 3 hidrógenos y ya está. Este se me hace simple. Ahora aquí, este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Completa su tetravalencia. Este carbono tiene 1, 2, 3. Y este enlace 4. Completa sus 4 enlaces, su tetravalencia. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Le podemos poner hidrógeno? Pues no, no le vamos a poner nada. Entonces, en vista de eso, no tiene un sustituyente más. Aquí no tiene nada. Y aquí tampoco. No podemos hacer la configuración cis y trans. Y justamente en este caso, se cumple la regla de que los compuestos con triple enlace no hacen la configuración unisis ni trans. Así que este no es isómero. No es isómero. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Este compuesto se llama. Este compuesto se llama. 2, es la clave D. Se denomina. 2, bromo. 2, buteno. Ok. Entonces, este es un buteno. 4 carbonos. CH3. Carbono. Enlace doble, ya que nos dice que es en el número 2. Otro carbono. Y CH3. Que nos dice, en el carbono 2 está el bromo. Le ponemos el bromo. Ahí está. Completamos ahora las tetravalencias. Vemos que este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Completo. Este carbono tiene 1, 2, 3. Le falta para completar. Lo completamos su tetravalencia con un hidrógeno. Listo. Ahora, para comprobar si es cis o trans, lo único que hacemos, lo único que hacemos es ver si estos dos que son iguales, estos dos que son iguales, uno de ellos al cambiar la de ubicación de arriba hacia abajo, puede adquirir la formación cis o trans. Veamos, entonces lo cambiamos y lo escribo aquí y tenemos bromo, carbono, una C doble, carbono, CH3, le pongo hidrógeno y le pongo aquí CH3. Y como podemos observar, se ha dado nuevamente que se cumple la configuración, en este caso es la configuración trans, mientras que aquí se había dado la configuración cis. Por lo tanto, este sí es isómero, este es cis y este y este otro es trans. Listo.